Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión no es un tutorial en sí como tal, pero me habían preguntado, alguna que otra persona me había preguntado sobre mi cabello, de que si era un color azul, morado, que si, que marca usaba, que como lo hacía y bla bla bla. Y pues bueno, el día de hoy casualmente me lo voy a retocar y pues que mejor que me acompañen al paso a paso para ver como lo hago. Ojo, no estoy diciendo que así lo vayan a hacer ustedes o que lo hagan. Esto es solamente como yo, yo con mi experiencia o como ya me lo he hecho antes, como yo lo hago. Y pues, ¿qué te parece si vamos a verlo? Mi cabello es azul. Bueno, mi cabello natural es, ¿saben? El típico castallo súper oscuro. Pero ahorita me lo teñí de negro. Bueno, desde siempre. Y pues, mi color ahorita tengo aquí como que verde, luego como que azul, luego las puntas como que muy claras y ya no me gusta como se ve. Y también tengo una horrible raíz negra. Así que pues, vamos a retocarlo y vamos a ver como lo hago. Y para esto voy a estar utilizando esto. Esto que es una vasijita, un cío, por supuesto una brocha para hacer las mezclas. Y para decolorar el cabello un decolorante. Estoy utilizando este. En cualquier lado los venden. Y, ¡ay! Se me cayó. También voy a estar utilizando un peróxido de 40 volúmenes. Ahora, para aclarar el cabello mucho, muy claro, se ocupa uno de 40 volúmenes. Y, por supuesto, guantes. Porque si haces esto sin guantes, no te quiero ni contar. Si te llega a caer dentro de las uñas, te va a arder como no tienes una idea. Algún peine o algún cepillito. Y, por supuesto, el tinte de Fantasía. Que en esta ocasión es de la marca Kool. En el tono... Enfoca. Bueno, el caso es que el tono es un azul. Azul así, normal. Kool Funny Colors Azul Blue. Bueno, y pues vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer es mezclar el decolorante con el peróxido. Ahora, hay una mezcla específica. Pero, por supuesto, que no conozco a nadie que esté haciendo las mezclas de que... 80% de tal cosa y 45% de otra cosa. Solamente sé que es más cantidad del peróxido que del polvito blanco. Pero, en este caso, solamente lo quiero para la raíz. Así que no importa. Y tengo muy poquitos. Así que... Para lo que lo ocupo, creo que con esto va a bastar. Ay, creo que no se va a alcanzar. Bueno, sí. Seguimos mezclando. Ahora vamos a mezclar hasta tener una... Pues una mezcla homogénea. Bueno, esto estoy haciendo con una mano así porque con la otra estoy grabando. Es súper poquito. Esperemos que con esto me alcance. No, yo creo que sí me alcanza para lo que lo voy a ocupar. Bueno, continuemos. Voy a comenzar dividiendo como que el cabello desde donde quiero que empiece. Bueno, un poco... Quiero que empiece un poco desde aquí, pero lo voy a empezar a dividir desde acá para que no haya error. Ahora voy a comenzar a aplicarme la mezcla. Ahora, va a estar un poco difícil que lo haga así con una sola mano y con la otra esté grabando. Así que primero lo voy a terminar de hacer y luego ya vuelvo con todo el cabello. Bueno, besos. Y gracias a la magia de la edición ya llevo un poco avanzado el proceso. Ay, les enseño. Miren, ya está aclarando mi cabello. Y pues vamos a acelerar un poco el proceso con aire caliente. Ahora, el peróxido de 40 volúmenos aclara de 3 a 4 tonos y me lo voy a dejar aproximadamente o hasta que ya vea que tengo el tono que quiero o media hora o mucho. Bueno, vamos a continuar. Llevo aproximadamente como 20 a 25 minutos con esta mezcla y pues así se ve. No sé si se alcanza a notar, pero ya se ve como que muy blanco de aquí y celeste de acá. Vamos a esperarnos otro ratito más y gracias a la magia de la edición volveré en un ratito. Besos. El tiempo ya pasó media hora, creo que un poco más. Ahora ya me voy a lavar el cabello solamente con agua. Debe ser con agua tibia tirándole a frío, pero yo no aguanto el agua fría para nada. Así que me voy a lavar el cabello y luego ya vengo para ver cómo me quedó. Otra vez besos. Muchos besos. Estoy aquí de regreso. Pues ya, ya miren, este fue el resultado. Es como que un color turquesa y en las puntas blancas, aunque les he de decir que el color no me desagradó del todo. De hecho, me gusta mucho este color turquesa, pero bueno, ya logramos lo que quería. Ya quería aclarar la raíz y ya tengo mi raíz rubia. Raíz rubia. Bueno, el tinte es este de la marca Kool en el tono Kool Fon Colors, azul blue. Y pues, aquí es. Ahora ya lo vacié en el sillo. Ahora sí, ya me puse los guantes porque con estos tintes es muy común mancharse y las manchas no salen. Salen si te manchas, no sé, la cara o las manos se tarda como tres días en salir el color y disculparán, pero es Perrencio que está ladrando en el patio. Porque, no, porque sí. Y pues, y ahora sí, eso lo importante es ponerse los guantes. Ahora, está mucho el mito o qué sé yo, leyenda urbana de que los colores de fantasía maltratan mucho el cabello. No, no son en sí los colores de fantasía, ya que estos no contienen peróxido, se aplican directamente. Lo que maltrata el cabello es el proceso que acabo de hacer, toda la decoloración, el decolorante de 40 volúmenes es muy agresivo, el peróxido, perdón. Y pues, eso es más que nada lo que, lo que maltrata el cabello en sí, el tinte, ¿no? De hecho, estos tintes huelen, hasta eso, huelen como a menta, no tienen un olor feo. Y pues, ya vacié la cantidad de tinte que creo que es necesaria y pues, me lo voy a estar aplicando con la misma brocha de su momento. Ahí está. Ahora, no hay problema si me paso más allá de lo que ya he decolorado, o sea, si me paso acá mi cabello negro, ya que estos tintes no te aclaran en tu cabello negro o en... Si tienes el cabello negro natural, oscuro, ni... o sea, no, no te va a agarrar, no va a pasar nada. Por eso es necesaria la decoloración para que agarren. Y si tienes el cabello teñido negro, pues, muchísimo menos te va a agarrar. Ahora, voy a continuar aplicando el tinte. Y nos vemos en un segundo. Pues, ya he aplicado el tinte, como pueden ver, y solamente estoy como que peinando el cabello, así, haciendo las divisiones para que el producto se expanda. Y luego el peine va a salir con algo de tinte y entonces me lo vuelvo a aplicar. Y así, como les digo, no importa si nos manchamos en cabello negro porque no va a agarrar, no le va a producir ningún cambio. Ahora, el tiempo de pose es... varía, bueno, en... en las cajas, por lo regulares, donde dice... No sé, ahorita lo busco y ya no voy a dejar el tiempo que diga el empaque para... mejores resultados. Ahí está. Y pues, ya, ya en el siguiente bloque creo que ya vendré con el color ya finalizado. Y pues, nos vemos en otro ratito. Ya pasaron los veinticinco, treinta minutos aproximadamente, ahora ya me voy a bañar y me lo voy a retocar. Ahora, me voy a bañar con los guantes para estármelo tallando con los guantes puestos porque me va a manchar las manos y son las manchas que no se quitan tan fácil, como en dos o tres días. Así que... ¿y si nos bañamos juntos? O sea, para ir viendo. Bueno, bueno, nos vemos en el siguiente bloque. Hola, estamos aquí desde la ducha y pues me estoy lavando el cabello, como pueden ver, traigo los guantes todavía y se supone que con estos tipos de colores no debes de utilizar shampoo. Yo estoy utilizando un shampoo que es especial para este tipo de colores y pues... Ay, sí, perdón, lo tiré y pues así está, como podemos ver, la espuma sale azul y pues vamos a terminar de bañarme y pues ya, ahorita vemos el resultado ya terminado. Y pues ya me salí de bañar y pues así es como me quedó, ya ahora sí me quedó muy azul mi cabello. Eso es lo que quería era retocarme la raíz y ya no tengo raíz, ya tengo mi cabello azul. Y utilicé, ¿qué tal cantidad? Me queda todo este tinte, ahora, se me va a ir con los días perdiendo un poco el color, no hay problema, solamente me vuelvo a aplicar así, directamente sobre el cabello, espero como 20 minutos y me lo lavo y ya lo tengo otra vez azul. La raíz me va a ir saliendo conforme pasa el tiempo, así como un tinte normal. Y pues, bueno, ya, creo que ya es todo por el video del día, espero que les haya agradado toda esta odisea de cómo hago mi cabello azul y pues no me resta nada más que agregar, más que lo de siempre. Muchos besos, donde quiera que te encuentres, manita arriba a este video y si no te has suscrito por allá o por acá, debió estar en el botón de suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hola, este que ya me había despedido hace un momento, pero, bueno, en el video, perdón, me acababa de despedir, pero eso lo grabé el sábado y hoy ya es lunes y quería enseñarles mi cabello ya ha pasado varios días, bueno, dos días. Cabe mencionar que ayer domingo fui a un lugar, a un río, vamos a decirlo así, y me mojé el cabello y así pues, así luce ahora. Igual, luce muy bonito, todavía no tengo raíz y me ha agradado el resultado y ya vamos a ir viendo cómo se me va viendo el cabello a lo largo de los demás videos. Por cierto, ya es octubre, octubre, creo que haré puros videos sobre cosas relacionadas con Halloween y así. Y pues ya no me queda nada más que agregar, más que lo que digo siempre y que ya acabo de decir, creo. Yo soy Jonathan, nos vemos en el siguiente video y cualquier cosa que me quieran decir en los comentarios de abajo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter, el link en la caja de información. Y pues, muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye.